Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me muerde, es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Cierra la puerta y abre tu corazón Que te lo cuento ¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Es sustante píchame Y sentirse a los ríos en el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin tener Es que si te muero si vas con el beso que intenté Cuando te pienso sonrío después ichas a los ríos en el alma y en la piel La, 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 quickly Puede que alguna vez Recuerdes esta frase Sin saber por qué Tuyo es todo mi ser Que a solas y por dentro quiero Pero me duele Que no sientes lo mismo que yo Lo noto Se ahogan mis verdades Me ahogan mis demonios Quisiera morder esa manzana La fruta prohibida, envenenada Dejarte dormida aquí en mi cama Amanecer mañana Quisiera ser dueño del destino Que tú seas dueña de mi alma Quisiera parar el miedo Quisiera decirte que entrego Y por si vienes Por si vienes Quisiera ser dueño del destino Dejarte abierta la puerta Por si vienes Por si vienes Por si vienes A buscarme Por si vienes Por si vienes Por si vienes Sufrimos las heridas Probamos las mentiras Y ahora Y ahora Solo quedan Solo quedan Orillas Mueltas de ser Hay algo en ti Cuando me miras Me das la vida Y me la quitas Si es que No quiero ser Te militas Y de esas que pisas Con el pie Yo es que daría Todo por volverte a ver Por si vienes No quiero ser